Con los Pumas de la UNAM, Jaime Lozano prepara su regreso como director técnico en la Liga MX. El exentrenador de la selección mexicana continúa su preparación con técnicos en Europa. A un par de meses de haber sido destituido como director técnico en jefe de la selección mexicana mayor, Jaime Lozano ya está pensando en regresar al ruedo, por lo que se continúa preparando en Europa, donde está realizando visitas estrategas de alto prestigio, observando sus prácticas y metodologías de trabajo. De acuerdo a la información destapada por el diario El Universal, Lozano piensa en volver a dirigir muy pronto, ya sea tomando las riendas de un club de la Liga MX, el extranjero e incluso un eventual retorno a la selección mexicana, aunque no se especificó si en una categoría menor, recordando que ya estuvo al mando del Tri Sub-23, hoy dirigido por Ricardo Cadena. En los últimos días, el nombre de Jaime Lozano ha estado en la órbita de los Pumas de la UNAM, institución donde el Jimmy se forma como futbolista, por lo que conoce a la perfección la filosofía del club, siendo uno de los candidatos principales para tomar el banquillo en caso de cesar a Gustavo Lema. Cabe recordar que Lozano puede dirigir hasta entrando el 2025, una vez que concluye la apertura 2024 de la Liga MX, pues al haber estado dirigiendo en el Tri y iniciada la temporada, el reglamento le impide tomar un nuevo proyecto en este primer semestre de la campaña. Lozano ha dirigido a los Gallos de Querétaro y Anicaxa a nivel de clubes, además de ser auxiliar en Pumas Sub-20, como jugador el Jimmy pasó por Pumas, Zelaya, Tigres, Cruz Azul y Morelia. Por otra parte, Julio González responde a las críticas. ¿Teme al Club América? El portero de los universitarios habló en conferencia de prensa, previo al partido contra los Xolos de Tijuana. Después del oxígeno que recibió en la victoria 1-0 ante los camoteros del Puebla en la jornada 8 de la apertura 2024, el portero de los Pumas de la UNAM, Julio González, apuntó que el partido de este fin de semana entre los Xolos de Tijuana es clave para poder enfrentar el clásico contra América con más confianza. En conferencia de prensa en Ciudad Universitaria, González apuntó que el equipo aureazul buscará encadenar una nueva victoria en el torneo y de paso escalar posiciones en la clasificación, donde los fronterizos están a un punto por encima de ellos. Lo más importante es Xolos. Es un equipo que tiene un punto más que nosotros. Queremos pasarlos. Lo demás se verá la próxima semana, el partido contra América, dijo Julio. En cuanto al partido ante la jauría de la frontera, González augura un partido complicado, pues el Xolaje ha mejorado bastante con la llegada de Juan Carlos Osorio, convirtiéndose en un equipo bastante competitivo. Xolos es un equipo que ha evolucionado mucho, son muy competitivos y te muerden por todo el campo. Son como los que estamos peleando la clasificación, pero debemos enfocarnos en nosotros, por la trascendencia del club en donde estamos, puntualizó. El portero de los Pumas fue cuestionado sobre los abucheos que ha recibido su entrenador, Gustavo Lema, por parte de un gran sector de la afición, pues tras los malos resultados en las últimas semanas han pedido su cese del banquillo. La afición está en todo su derecho de exigir. Lo viví en muchos inicios como titular. En Pumas, Gustavo tiene la espalda para aguantar todo. La afición quiere resultados, no quiere palabras o discursos, quiere verlos en los primeros lugares, sentenció el portero. Pumas jugará ante Xolos este próximo domingo 22 de septiembre, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, y posteriormente visitará a las Águilas del Club América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el sábado 29 de septiembre. Por otra parte, se reveló cuál fue el once ideal de la jornada 8 en el Apertura 2024. Estamos cerca del ecuador del torneo. Estos jugadores son los más destacados de la fecha 8. Se acabó la jornada 8 de la Apertura 2024. Los 16 equipos que tenían compromiso por disputar de esta fecha han cumplido el trámite. Y ahora se encamina para el ecuador del torneo regular, dejando a estos 11 jugadores como los más destacados de esta jornada doble. La defensa, en línea de 3, quedó conformada por 3 de los 4 grandes de la Liga MX. Robert Tergas de los Pumas de la UNAM, Kevin Álvarez de América y Antonio Briseño de Chivas. Javier Guémez como sentención clavado y como volante Eric Sánchez. Y Roberto El Piojo Alvarado, por las bandas César el Chino Huerta. Por la izquierda, Ibrían Rodríguez por el costado derecho. Para dejar en punta a los delanteros Víctor Dávila, que debutó con las Águilas con un gol. Y Guillermo Elmemote Martínez, jugador que le dio el gol de la victoria al Club Universidad Nacional. En el arco, Julio González. Guardameta que consiguió dejar su marco en cero frente al cuadro poblano. Además de cortar con una mala racha de varios encuentros, sin que los Pumas conocieran la victoria. La jornada 8 terminó el pasado miércoles, pero este viernes ya arrancó la 9. Y cuando Puebla se enfrenta a Pachuca y los rojinegros del Atlas recibirán en el Jalisco a los Gallos Blancos de Querétaro. Por otra parte, Julio González asegura que quiere volver a la selección mexicana. Luego de quedar fuera de la primera convocatoria de Javier Aguirre para los partidos ante Nueva Zelanda y Canadá. En la fecha FIFA pasada, Julio González enfatizó que no habló con el Vasco Aguirre. Y que quiere ganárselo con buenas actuaciones. Por lo que está motivado. Obviamente que me hubiese encantado estar en la primera convocatoria. No he hablado con ellos. El fútbol es competencia. Y voy a seguir trabajando para volver. Ya me tocó jugar la Copa América. Y tener buenas actuaciones para llenarle el ojo al Vasco. Y llenarle el ojo para cumplir mi objetivo. Me motiva a mejorar, a tener buenas actuaciones. Y si quiero estar en selección, tengo que trabajar todos los días. Me dolió no estar, pero me motiva para estar en las siguientes. Aclaró Julio González. Pineda con experiencia a la espera del Banquilla Ori Azul. Mientras Gustavo Lema camina por la cuerda floja. La directiva del Club Universidad Nacional, encabezada por el presidente Luis Raúl González Pérez y el vicepresidente Miguel Mejia Barón, ya trabajan en un plan B, por si las cosas no marchan como lo planeado. Entre la baraja de opciones para dirigir a los Pumas, son las de Nicolás Largamon, Robert Dante Siboldi y Gonzalo Pineda, un viejo conocido de la institución. En una charla, Pineda fue hermético ante su posible llegada. Aunque dejó en claro cuál es el rumbo que deberían de seguir los universitarios, si desean ser campeones. Han hablado de cambiar el modelo de Pumas. A mí no me gusta. Yo no quiero apoyar un equipo que sea como poderoso. Pumas siempre se caracteriza por la juventud, por darle la oportunidad a los jóvenes, y no necesariamente por gastar dinero. Siempre saben escoger a tres o cuatro extranjeros, que lo hacen muy bien, y después la base tiene que ser de jóvenes. Creo que algo similar sucedía con la dirección técnica. Es parte de la historia, señaló Pineda. En su nueva faceta de director técnico que arrancó en el Seattle Saunders como auxiliar, para luego tener la oportunidad de ser el mandamás del Atlanta Unai, recordó el largo trayecto en el que ha logrado rodear de grandes maestros de fútbol. He tenido mucha gente importante en mi carrera, Hugo Sánchez, Ricardo Lavolpe y el profe Enrique Mesa, los mejores mentores que tuve, siendo jugador. El mejor que he tenido como entrenador es Brian Smetsch. Estuve cuatro años y medio con él en el Seattle, y es el técnico más ganador en los últimos diez años del MLS. Y he aprendido muchísimo. Trato de rodearme de personas que piensan similar a mí. Hablo constantemente con Ricardo Lavolpe, que siempre es un buen referente para mí, con gente de fútbol que pueda aportarme a intercambiar ideas. Platico con entrenadores que puedan incorporar mi cuerpo técnico en el futuro. Y siempre trato de enriquecer y mejorar, visitar clubes que no puedan abrir sus puertas para aprender. Comentó, no hay comparaciones entre Liga MX y MLS. En su experiencia por la MLS y la Liga MX, reconoció que cada liga es distinta y no deben de compararse. Ambas son contextos diferentes. No está bien compararlos, ni copiarnos, porque México tiene otra historia, otra forma de entender el juego. Y se hace mucho la comparación como si tuviéramos que copiar al otro. Cada uno tiene que ver dentro de su contexto. ¿Qué es lo mejor para el fútbol? Aseguró Gonzalo Pineda.